Buenas tardes a todos. Soy Domingo Quintana, miembro del equipo de la atención al presente. Nuestra conversación de hoy será sobre salud mental y atención al presente. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directas o indirectamente relacionadas con el bienestar general que fue incluida en la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la Salud, que dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones, trastornos o enfermedades. La salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Es aquí donde la práctica de la atención al presente se muestra como un tratamiento coayuvante, es decir, complementario a los otros tratamientos prescritos por los profesionales de la salud, entre los cuales me encuentro yo, por ejemplo. Por tanto, es una herramienta terapéutica para mejorar la salud mental. Las prácticas propuestas desde la atención al presente suponen una oportunidad que puede ser incorporada en los tratamientos psicológicos, especialmente con el desarrollo de la capacidad de auto-observación y la orientación de la atención hacia lo que se está haciendo y sintiendo en el momento presente. En este sentido, se puede englobar esta propuesta de la atención al presente, entre otros tratamientos que han sido integrados en los tratamientos cognitivos y conductuales de tercera generación. Estos tratamientos han sido validados científicamente con ensayos clínicos aleatorizados. Un ensayo clínico aleatorizado muestra que un tratamiento es eficaz y mejora su eficacia frente a otros tratamientos o el efecto placebo. En este sentido, la atención al presente está empezando a mostrar que es una alternativa viable y eficaz para la salud mental. Por ejemplo, en la enfermedad de Arcelme hemos realizado el primer ensayo clínico en el mundo donde se ha demostrado que estas prácticas mejoran la salud mental, disminuyen la ansiedad, la depresión y los trastornos de conducta de las personas mayores afectadas por esta enfermedad. A la par también hemos demostrado que se mantiene la capacidad funcional para que una persona pueda seguir haciendo una vida normalizada en su domicilio. También hemos demostrado que se mejora la memoria y otras capacidades cognitivas como la atención, las praxias, que es la capacidad de hacer cosas básicas como abrocharse, por ejemplo, una camisa, u otro tipo de capacidades, por ejemplo, capacidades visoespaciales. Pero otro día se hablará más específicamente de la enfermedad de Alzheimer. También desde el equipo de atención al presente, el doctor Jaime Rojas está trabajando en diferentes investigaciones que estamos intentando desarrollar en otras patologías el efecto de la atención al presente. Yo en concreto, como doctor en psicología clínica, propongo a los pacientes un tratamiento de tipo cognitivo-conductual basado en la atención al presente. La práctica de la atención al presente es un elemento primordial en la aplicación de una técnica como la moviola, que es una técnica psicoterapéutica desarrollada por Vittorio Guidano en los años 90, en el desarrollo de lo que fue conocido como el modelo post-racionalista. Nosotros estamos introduciendo la auto-observación como herramienta que permita situarse en el momento presente y hacerse preguntas para tomar conciencia del momento en el que uno está. Pero me gustaría compartir un poco qué es la moviola. Pues se puede entender cómo con la atención al presente mejoramos la visión que tenemos de nosotros mismos y cómo podemos entender mejor lo que nos pasa cuando experimentamos situaciones de angustia, sensaciones de malestar, etc. O sea, aquella cosa por la que muchas veces nosotros podemos acudir a profesionales de la salud mental. La moviola es una técnica psicoterapéutica que se aplica cuando una persona presenta una circunstancia vital que reconoce como significativa porque le produce malestar. Por ejemplo, el otro día venía a la consulta una empresaria de unos 30 años aproximadamente, quejándose de problemas de pareja porque su marido criticaba que dedicaba mucho tiempo a su trabajo y poco tiempo a él y a construir una familia. Esta situación, que puede ser cotidiana o para algunos de ustedes incluso puede ser algo familiar, le generaba mucho malestar, pero este malestar muchas veces era inespecífico pues sentía, por una parte, que podía perder un buen hombre y se debatía entre tomar una decisión sobre su carrera profesional o su matrimonio. Tomar esta decisión le suponía un problema grave donde su cabeza le pedía seguir desarrollando su trabajo pero su cuerpo le generaba señales de tensión que no podía integrar en la experiencia presente. Seguramente, todos tendríamos una opinión para este caso. Deja el trabajo, dirían unos. Otros, deja tu marido. Un hombre que te dice esto no te quiere, etc. Podremos seguramente cualquiera de nosotros tener diferentes ideas. Sin embargo, el papel de los profesionales de la salud especialmente de los que estamos sensibilizados desde esta perspectiva de la atención al presente lo que planteamos es ayudar a la persona a tomar una decisión por ella misma ampliando su conciencia sobre lo que le pasa y sin influir externamente en la decisión que toma. Les explico un poco más el caso y el desenlace en breve. No obstante, me gustaría aclarar que con la moviola se le pide a la persona, mediante la reconstrucción narrativa de lo que está contando, que explique desde cuándo tiene una discrepancia entre las sensaciones corporales y el pensamiento. Después, para tomar conciencia del evento específico primero debe contar completamente y de forma desarrollada lo que le ha pasado. Del relato que la persona está contando surge una subdivisión de escenas sucesivas cada una de las cuales representa un momento en el evento que genera un estado emotivo, perceptivo y también que conlleva un cambio específico en las sensaciones corporales. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que tu marido te ha dicho eso? Entonces ella puede relatar cuándo se planteó el caso. Por ejemplo, ella relataba en la consulta que se produjo cuando le dijo que por qué no tenían hijos, que si no tenían hijos, él estaría dispuesto a buscarse otras, que no quería una familia sin hijos, por ejemplo. En este punto concreto usamos también la técnica de la moviola como si fuese una sala de un montaje cinematográfico y seguía la persona poco a poco en el recorrido del evento con una visión panorámica de gran angular donde se empiece a tener conciencia de la situación que está pasando y nos vamos deteniendo sobre determinadas escenas concretas. Por ejemplo, ¿qué sentiste cuando te dijo que si no tenían hijos se buscaban otras? Esto es importante porque puede que la persona empiece a plantearse cómo se sintió corporalmente. También, como ustedes comprenderán, aquí se pueden generar diferentes posibilidades. Dolor torácico relacionado con el miedo a la pérdida, por ejemplo. Sensación de ahogo por tener que dejar el trabajo, etc. Aquí la persona toma conciencia de su estado de dependencia y empieza a hacerse preguntas mediante la auto-observación. ¿Soy como me siento según lo que me diga el otro? ¿O soy como me siento que soy? Esta pregunta es compleja, pero solo cuando el lenguaje que transmite el cuerpo, la tensión o no tensión, se alinea con el pensamiento, caemos justo en el momento presente. En cierto sentido, alinear el lenguaje corporal alinear el lenguaje corporal con los pensamientos que uno está desarrollando hace que la persona empiece a tomar conciencia de lo que realmente le está pasando. Y en este sentido, el lenguaje corporal se une con el lenguaje no verbal en lo que yo llamo la capacidad de la atención. Es decir, sin tensión. A tensión con S sin tensión. Esta es la herramienta básica que proporciona la atención al presente. En este sentido, la introducción de la atención al presente como una herramienta terapéutica podrá deducirse a lo largo de todo el proceso de rememoración narrativa mientras la persona introduce la práctica de la atención al presente para que tome conciencia de sus cambios fisiológicos y corporales que surgen momento a momento. Como se puede apreciar, se va montando una especie de guión vivencial como si fuera la propia película que debe ser montada con el fluir de los estados emocionales de pensamiento sensitivo buscando recoger también los matices y las tonalidades más tenues que nos permiten ampliar la capacidad de discriminar y reconocerla en el momento presente. Por tanto, entrando en lo que los psicólogos y psiquiatras denominamos el plano de la experiencia inmediata, la atención al presente permite el principal elemento para tomar conciencia de uno mismo. En este sentido, prácticas como la atención al presente suponen incorporar en la psicoterapia el componente corporal sensitivo pues somos como sentimos que somos, no como pensamos que somos, como hemos venido intentando desarrollar desde los años 80 con los modelos conductuales y cognitivos. en mi experiencia en general los pacientes o personas con problemas mentales buscan ayudas que les permitan detenerse sobre explicaciones que les permitan focalizarse en los modos en los cuales se atribuyen a sí mismos la inmediatez del vivir, es decir, el cómo se siente momento a momento en sus experiencias cotidianas. esta necesidad les lleva a individualizar los núcleos vitales importantes mediante diferentes articulaciones que permiten que la persona construya una identidad de sí mismo. Por ejemplo, me viene a la memoria ahora una señora de 60 años con una salud extraordinaria, ella sufrió un síndrome confusional agudo porque su hija le dijo que siempre había sido una mala madre. Para esta señora lo importante en su vida era realmente el rol que ella experimentaba como madre pero nunca lo había vivido corporalmente de esa manera. Era una señora que daba clases en una universidad que había sido como miembra del comité olímpico italiano que había tenido una larga vida desarrollando cosas en todo el mundo sabía cuatro o cinco idiomas pero en el hospital su hija se iba a operar de cáncer de pecho y su madre le estaba diciendo alguna cosa y ella le dijo cállate no te metas más en mi vida que tú siempre has sido una mala madre. Esto fue un impacto tan grande para ella que cuando salió del hospital se le generó un síndrome confusional agudo que es una capacidad súbita una incapacidad súbita perdón donde la persona pierde la noción de lo que pasa en el plano personal temporal espacial de hecho se la encontró al día siguiente el camión de la basura al lado de un contenedor una señora que era muy reconocida en Italia. Este proceso se los cuento pues esta señora después de aplicar la moviola y la atención al presente entendió lo que le daba realmente la vida y lo que le daba realmente la vida era su rol como madre y se sentía fracasada porque ella como católica apostólica y romana tenía un hijo comunista como manifestó que le gustaba vivir la vida alegre e irse a los paraísos sexuales en busca de determinados placeres y este para ella era su mayor fracaso. El hecho de tener un hijo con estas características que su hija también después le dijera que era una mala madre fue lo que realmente la colapsó y la desorientó. Cuando ella introduce las prácticas de atención al presente en su vida y se da cuenta de que tiene que aceptar las circunstancias pasadas y orientarse al presente resuelve esta situación y toma conciencia de que no puede siempre hacer su voluntad aprendiendo a respetar que los otros tienen también las suyas y sus circunstancias. El objetivo de la propuesta psicoterapéutica basada en la atención al presente es interrumpir el proceso cognitivo automático y enseñar a las personas a observar y aceptar los distintos estímulos sin juzgarlos en vez de reaccionar a ellos de forma automática. Cabe mencionar que este tratamiento esta terapia también impulsa a que las personas aprendan a identificar cuando un proceso automático les está ocurriendo de modo que sean capaces de reflexionar y de no reaccionar a este de forma automática algo similar a lo que hace la reducción al estrés basada en la atención plena o mindfulness. Actualmente el beneficio que tiene el modelo desarrollado se está mostrando especialmente útil en el tratamiento de síntomas y trastornos asociados a problemas de estado de ánimo como la depresión pero también la ansiedad y el diotereo cognitivo. Nuestra propuesta desde la atención al presente es poder seguir investigando cómo estas prácticas tan simples van a favorecer los tratamientos psicológicos en las consultas de psicólogos psiquiatras o profesionales de la salud en general pero también van a ayudar a personas que sin tener trastornos van a poder tomar mayor conciencia de sí mismos y tener una vida más satisfactoria. Muchas gracias por estar atentos.